Entonces, dicho esto, le doy la palabra para el cierre a Francisco Meritello. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Los escuché con muchísima atención. Tomo parte de las palabras de la diputada Cerruti reciente en cuanto al tema de la libertad de expresión y sin querer entrar en polémicas. Evidentemente, todos tenemos visiones distintas de lo que han pasado en los últimos cuatro años y probablemente, muy probablemente, no sea para este momento que habíamos planteado esta videoconferencia en función de las tareas que estamos realizando en función de la pandemia. Pero los invito a los diputados de la oposición a que vengan a mi oficina para que podamos tener un intercambio sobre la radiografía de lo que encontramos aquí, que dista mucho de la radiografía que tienen ellos. Punto número dos. Hemos hablado, han surgido muchas preguntas. Una tenía que ver con esto de la libertad de expresión. Me parece redundante el planteo. Evidentemente, nosotros somos un gobierno que hablamos con todos. Hemos puesto la información por delante de cualquier situación que tenga que ver con posiciones ideológicas o posiciones conceptuales. De hecho, una de las grandes medidas que se impulsaron desde esta secretaría y en conjunto con mis compañeros secretarios que están acá, tanto con Claudio como con Caelas, lo primero que realizamos en torno a la pandemia fue impulsar que todos los diarios de la Argentina salgan con una misma tapa, tratando de que instalemos una situación que estaba pasando y que a su vez recibimos una muy buena acogida por parte de los medios de comunicación y más de 70 diarios en todo el país salieron con un mensaje unificado por primera vez en la historia de la Argentina. Es un detalle no menor para hablar también de lo que es la libertad de expresión y de cómo una crisis como la que estamos viviendo nos pone a todos en un mismo sentido trabajando en pos de una Argentina unida contra esta pandemia. En cuanto al tema de la publicidad oficial, el RENAPO, había una pregunta que tenía que ver con la... El RENAPO no dejó de existir, solamente se suprimieron algunos requisitos que hacían a la rigurosidad que planteaba el RENAPO para ser pasible de recibir pauta publicitaria. Si nosotros no hubiéramos suspendido determinados requisitos hoy, prácticamente ningún medio de la Argentina estaría en condiciones de recibir pauta publicitaria en función de los atrasos impositivos que cada una de las empresas están teniendo hoy por hoy en la Argentina. Con lo cual, la suspensión tanto del RENAPO como de determinados requisitos de la agencia TELAM es temporaria, es en función de la emergencia y tiene que ver con flexibilización de requisitos y no con suspensión de lo que tiene que ver con transparencia en función de eso. Que por otra parte, el RENAPO no brinda ningún tipo de transparencia en cuanto a la información. Transparencia en cuanto a la información, vamos a estar subiendo próximamente a nuestra página web y mismo a Argentina GOVAR, que es la página central del gobierno con toda la pandemia, donde hay muchísima información, muchísima información de todo el capítulo compra. Ya va a desarrollar el tema seguramente Micaela, pero es un lugar donde van a encontrar muchísima más información de la que hoy actualmente tiene. Eso en cuanto al RENAPO, la publicidad oficial, a ver, hoy el 100% de las empresas les diría que estamos en contacto con todas las cámaras, con ADEPA en función de diarios, estamos haciendo videoconferencias todas las semanas con ADEPA, con ATA, con ARPA, con todo lo que tiene que ver con las cámaras del sector y sus representantes. Y por otra parte, y abro un capítulo y un paréntesis en eso, todo lo que tiene que ver con medios comunitarios. Nosotros hemos armado un mapa de medios comunitarios, le llamamos medios de gestión social a los medios comunitarios y hemos armado un mapa y un relevamiento que nunca hubo en el Estado. Hemos relevado más de 1.200 medios comunitarios en todo el país. Y vamos próximamente a plantear tres o cuatro medidas, no solo en función de la pauta publicitaria, sino con un esquema de subsidios también hacia ellos y un esquema en conjunto con el Ministerio de Trabajo de auxilio a dichos medios en función de todo lo que tiene que ver con la emergencia. Para nosotros es un tema no menor y muy importante el desarrollo de los medios comunitarios a nivel nacional. Entonces, ese es un capítulo. El otro capítulo es lo que les contaba cómo es la situación económica hoy del amplio espectro de las empresas del sector. Como ustedes se imaginarán, la publicidad privada a todos les ha mermado entre un 80 y un 100%, ya sean medios más chicos o medios más grandes. Con lo cual, el auxilio de lo que tiene que ver con el Estado hacia estos medios pasa a ser determinante y pasa a ser lo más importante hoy. Para que ustedes tengan en claro, la Secretaría ha hecho desde el comienzo de la pandemia hasta hoy 22 campañas de comunicación y de información de todo lo que tiene que ver con las distintas etapas que ha tenido la cuarentena y con los distintos consejos y prevenciones que hemos, nosotros desde la comunicación oficial, hemos trasladado a los medios a través de la publicidad y de las redes sociales también. El esquema que nosotros llevamos, hay un dato no menor que me gustaría darles también porque cuando me hablan de gasto actual de la publicidad oficial, me gustaría contarles que el gobierno pasado dejó un tercio del presupuesto de este año de deuda de presupuesto gastado en el año 2019. Este es un tema trascendental porque, vuelvo a repetir el número, es un tercio del presupuesto del 2020 ejecutado en el 2019 y no pagado en el 2019. El correlato de esto es empresas caídas y empresas llorando, golpeando puertas de todos los funcionarios para ver de qué manera se puede cobrar eso. Entonces, por un lado vamos a lo que tiene que ver con el reconocimiento y el pago de una deuda del año 2019 y por el otro lado a lo que es la pauta publicitaria planteada por el gobierno desde el mes de marzo y abril. En cuanto a números, ronda los 600 millones de pesos lo que hemos gastado en marzo y abril hacia los medios de comunicación en su conjunto de todo el país. Había otra pregunta que tenía que ver con el criterio para desarrollar la comunicación y la publicidad en todo el país. Quiero decirles que la Secretaría estableció un piso de un 20% de lo que es el presupuesto de esta Secretaría para la publicidad de los medios de todo el país. Y en la mayoría de los casos estamos coordinando con gobernadores cuál es un poco la radiografía de medios de cada una de las provincias. Romina del Plap planteó el tema de los despidos que hay en los medios. Nosotros vemos con absoluta preocupación el tema de despidos en este momento. Me parece que vamos a separar, ha habido fundamentalmente en la revista Pronto y lo que hace a la editorial Publixpress en el cierre de su publicación. Nosotros vemos con absoluta preocupación porque el Estado está auxiliando a los medios desde un montón de lugares, no sólo de lo que tiene que ver con la publicidad y la pauta publicitaria, sino que nosotros hemos extremado desde esta Secretaría el auxilio del Estado, ya sea a través del Ministerio de Producción, de la AFIP, que como servicio esencial había en principio quedado afuera de un montón de los planes que se están planteando como beneficios y se han incorporado paulatinamente en cada uno de ellos. Con lo cual, la verdad que es poco entendible que se produzcan despidos en esta emergencia. Voy a contar una infidencia, el dueño de la revista, de la editorial Publixpress, estuvo en mi oficina un mes antes planteándome sus ganas de cerrar el esquema, con lo cual no lo puede adjudicar a la emergencia ni a la pandemia. Yo veo con absoluta sorpresa el capítulo de despidos en medio de toda esta emergencia y obviamente que no es esta Secretaría la que tiene que tomar injerencia en eso, sino el Ministerio de Trabajo, con quien estamos hablando para ver de qué manera se puede auxiliar a los trabajadores del sector en eso. En cuanto a lo que respecta a nosotros, la agencia TELAM era uno de los focos en cuanto a todo el capítulo de despidos y a pérdida de trabajo. Nos hemos dado una política de inclusión y de reincorporación de todos los trabajadores de la agencia, pero fundamentalmente le hemos dado objetivo y razón de ser a la agencia, que era lo que había perdido la agencia. Entonces, nosotros volvimos a darle a la agencia el manejo y la contratación de la pauta publicitaria como agencia de medios, cosa que había dejado de tener la agencia. Esto provee a la agencia de ciertos medios como para afrontar su presupuesto mensual y además de eso, forma parte de una de las motivaciones y las razones de ser de la agencia. Entonces, hemos tomado varias medidas en función de lo que tiene que ver con la agencia, que lo tomo como un eje paradigmático en esto. Cuando planteamos todo el eje de la plataforma Confiar dentro de la agencia, que tiene que ver con el desarrollo de lo que antes hablé, en cuanto a las fake news y a la veracidad de las noticias, establecimos conferencias de prensa diaria informando desde el Ministerio de Salud, y siendo el Ministerio de Salud la autoridad que le da veracidad a las informaciones circulantes dentro de lo que tiene que ver con el mundo digital, y todos los días el Ministerio de Salud informa no sólo cómo son los números de la pandemia, sino la Secretaría de Salud, Carla Bisotti, hace un pormenorizado detalle también de lo que tiene que ver con necesidades, con provisión de materiales, etcétera, etcétera. Creo que estoy completando todas las preguntas que creo que he recibido en función de mi área. Confirmar que se está trabajando muy en línea con las empresas del sector, y muy en línea con las tres áreas convocadas en esta videoconferencia. Trabajamos muy en equipo, tanto con Claudio como con Micaela, y en el momento en el que Ricardo Huelbach estabas hablando del tema de la TDA, se te entrecortó la comunicación y no pude precisar lo que estabas planteando en torno a eso. Muchas gracias, Francisco Meritello.